Música Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Piura ganaron el concurso internacional de robótica, Robobatalla 2016, que se desarrolló en la Universidad Ricardo Palma. Yo he estado encargado de la parte de lo que es el diseño y el modelado en 3D. Hemos visto que cumplan los requerimientos tanto de peso y dimensiones. Participé en el desarrollo del Warbook en lo que es la parte constructiva, los ejes, las bocinas, presentan en la parte delantera lo que son las armas, que son unas cubas, y en la parte trasera una rampa. Bueno, junto con mi compañero nos hemos encargado de la parte de lo que es la electrónica y la programación. Básicamente la parte electrónica es todo lo que permite hacer el movimiento. Y la parte de programación es como decir el cerebro, lo que nos permite manejarnos mediante un control, manejar un microcontrolador, que son entradas y salidas, para mover los motores. Gianmarco Jiménez Peña, estudiante del décimo ciclo, representó a esta Casa Superior de Estudios con el Warbot Ares, que ocupó el primer puesto por su resistencia después de combatir con diversos bots nacionales e internacionales. Nosotros recurrimos a nuestras autoridades para que nos puedan apoyar a elaborar algo mucho mejor, con las mejores programaciones, con lo que es las placas electrónicas, que en otros países es más tecnología, para competir internacionalmente como se tiene planeado. Este equipo de estudiantes agradeció el apoyo de sus compañeros y docentes, así como el auspicio de la empresa Higgins Alta Ingeniería, de Leonardo Benítez Urrutia, quien es egresado de la Universidad Nacional de Piura. Le agradezco a todos mis compañeros de estudio, al grupo Yinde, representado por el Ingeniero Madrid. Nos sentimos contentos de haber llegado al triunfo, porque rescata el nombre de la Universidad Nacional de Piura, permite que nuestra escuela profesional sea reconocida a lo largo de todo el Perú, que fue la meta en la que nosotros pensamos desde un inicio.